Momento de Mejor Entrevistado del Mundo, como hacemos los jueves, momento de tener una linda charla. Nuestro invitado es Donato de Santis. ¿Qué haces, Donato? Buenas tardes, ¿cómo estás? Campeón. Bien, la alegría de tenerte acá. Qué facha que tenés, Donato. Esa capera. No, viene en moto. Está muy bien esa capera. ¿Te gusta? Me encanta. No es de motoquero, pero está muy apretadita. Es como una capera medio fit, pero medio del cuerpo de cuero y verde. Bueno, a la edad es tan fit que noto que tengo que bajar un par de esquinas. No, pero en estos días y en estos horarios, sobre todo, la moto me salva. Te ayuda. Sí, sí, porque puedo ir de un lugar al otro, haciendo todas las cosas que tengo que hacer y resolver. Si no, en el auto hago menos de la mitad. Claro, totalmente. Te permite ir de uno para otro. Cuchina paradizzo. Sí, pizza paradizzo. Y la pizza también paradizzo. Qué lindo, me encanta. Sé que a mí me encanta cuando la gente hace el acento italiano, que en realidad no es. Claro. Pero es como que, ¿viste? Yo vivo haciendo eso. ¿Cómo decís? Cuchina paradizzo. Paradizzo, viste. En realidad no es así, pero a mí me fascina. ¿Cómo se dice en realidad? Cuchina paradizzo. Cuchina paradizzo. Muy bien. La S es más suave. Cuchina paradizzo. 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 ¿Cómo se dice? Paradizzo. Como una cosa así, más retumbadora. Para mí me gusta paradizzo. Es muy del argentino eso, ¿no? Sí. Hermoso. Hace poquito estuve en Brasil, fui a hacer la cobertura de las elecciones. Ok. Y hablé portuñol. Y claro, yo no hablo nada de portugués, pero le pongo tonada. Y el argentino cree que habla portugués y no habla nada de portugués, nada. Los italianos peores, viste, que el portugués tiene esta tonalidad que es parecida a la genovés. Ah, sí. Como acento, ¿no? Como tonada, mejor dicho. Así que yo cuando voy, hablo, no hablo nada, pero me entienden, viste. Empiezo, ah, vos se va a hacer falas, haces, 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 haces. Lo importante es que haces la tonada, entonces ahí llama la atención y te hacen lo que vos predices, ¿no? ¿Qué es lo más rico de todas las cosas ricas que tenés en Cuchina Paradiso que en estos momentos estás ofreciendo? Guau, la cosa más rica, uff, ay, qué pregunta. A ver, ¿tienen mucho éxito? Mira, nosotros tenemos unos añolotis de cordero, braseado, muchas horas, en su jugo. Y también como pastas, ¿no? Se vende muy bien estos capelacci, que son estos sombreritos de calabaza, totalmente vegetariano, ¿no? Con una manteca de trufa, son dos cosas distintas. Uno, el primero es un plato contundente, ¿no? Bien power, el otro más delicado. Pero esto sí, digamos que, entre otras cosas, ¿no? Que la gente puede saborear. Claro, pero eso es delicioso, eso último que dijiste, de calabaza. ¡Calabaza! ¡Calabaza! Sí, claro que sí. Ay, ay, ay. Entonces, ¿sabés qué estaba viendo por acá? Viste, cuando uno va a una entrevista, siempre dice, ay, ¿qué me preguntarán? Claro. A veces te preguntan siempre lo mismo, ¿no? Pero digo, bueno, si me dejan un poquito... Porque estaba leyendo alguna cosa, vía Instagram, algunos mensajes, también observando alrededor. A ver. Bueno, estaba sintiendo esta... Yo soy italiano, obviamente, soy un poco de parte, ¿no? Porque miro lo que me estimula por este lado. Nací en Milán, ¿no? Sí, nací en Milán, sí. Veo como una... Hace ya unos 15, 20 años que coincide, digamos, con mi llegada. Voy anticipando que yo no inventé la pólvora. Pero hay como un despertar muy intenso sobre esta gana de ser italiano. Viste, que hay una gran parte de la población que escuchó Italia por los abuelos, bisabuelos. Algunos viajaron, ¿no? Varias veces. Pero los que no pudieron sienten esta Italia a través de, qué sé yo, tomarse un aperitivo, ¿no? Que antes el aperitivo estaba medio declassado. Sí. O andar en Vespa o algo similar, el scooter, el casco, viste, con el tricolor arriba. Lo veo un montón de cosas. La celadería que cada vez más ofrecen productos más italianos. Las pizzerías que están explotando por todos lados. Yo digo, bueno, ¿sabes que yo hace unos años hice un programa muy lindo? Yo, 2006 creo que fue, donde hablaba un montón de la pizza. Tenía mi horno que yo había construido con mi mano. Y ahora veo, viste, estos hornos por todos lados. Gente, viste, que hace focaccia, pasta y, qué sé yo, cannoli, burrata. O sea, es lindo ver que hay como un despertar sobre todo lo que nos acomuna, ¿no? Porque no deja de ser un país en sí, Argentina, pero está poblado en casi su totalidad por inmigrantes. ¿Es la comida italiana la más influyente del mundo? Yo diría que la que más hace sentir cómoda la gente sentada en una mesa. Vos sabés que la cocina más comida, ¿no? Como volumen en la comida china. Claro. Por una cuestión lógica. Lógica. De numeros. De población. Pero también de exportación. Digamos, la comida china, viste, especialmente en Estados Unidos. Y tenés un barrio chino en todas las grandes ciudades del mundo tenés un barrio chino. Es una buena alternativa. ¿Qué comer? No le pedir chino, ¿no? Porque el sushi también, pero es un poco más elito, no tan popular en todo el mundo. Y la cocina italiana está ahí nomás. Que no solamente con la pizza, no, me río porque también hubo siempre en Instagram un chico italiano del sur de Italia que ironicamente decía a todos los turistas del mundo que todo bien cuando uno viaja que dice que es italiano y te dice, ah, pizza, pasta, y que no es solamente esto. Entonces empezó, en dialecto, te juro si lo encuentro te lo doy, y empezó a nombrar como 30, 40 platos así a ráfaga que son italianos, pero nadie lo nombra cuando vas afuera, ¿no? Siempre te dicen, ah, pizza, ah, bandolino. Me imagino cuando era argentino, sale afuera, le pregunta por Maradona, asado, toda esta cosa. Bueno, son los karma de la población. Claro, pero eso te decía, lo que tiene la comida o la cocina italiana es que la pizza es un alimento que se vende en todo el mundo. Llega mucho, sí, más fácil, es una cocina fácil, una cocina, no digo tanto para hacerla, pero cuando te sentás, codifica rápidamente ciertos sabores. Los aromas son muy amables, ¿no? A diferencia de otra cocina que obviamente tiene sus fanáticos en el mundo como alimentos que están como fermentados o recontracargados de especias que quizá uno no está acostumbrado a todo eso. Pero la cocina italiana frente a otras, cuando están presentes en la mesa gente de otras etnias, y entra, yo lo veo, he tenido mesas, gente a mil mesas realmente de todas partes del mundo y entra como muy fácil el paladar de todo el mundo. De eso que decís de que entra muy fácil el paladar de todo el mundo, la cocina italiana, lo que se me ocurre es preguntarte acerca de los ingredientes que hay en Italia, que sean muy singulares de Italia y que sea difícil conseguir de tanta calidad en otra parte del mundo. ¿Qué dirías? Mira, es una buena pregunta, porque si dejamos de lado todo lo que es común, porque en todas las cocinas siempre hay un tomate, un ajo, un cerdo, ¿no? Un pollo, una carne, un pescado, o sea, los siguientes son estos, ¿no? En Italia lo que podemos diferenciar, pero notablemente, son algunos de los productos donde el hombre tiene mucho que ver. Por ejemplo, cierto tipo de quesos, que no son quesos que se hacen en dos días, llevan a veces seis meses, un año, ¿no? Para madurar al punto que corresponde, ciertos fiambres, ¿no? Y después la selección de algunos alimentos que quizás damos por hecho que son todos iguales, pero no lo son. Por ejemplo, voy a tomar la lenteja. Bueno, dame un kilo de lenteja. En Italia te pide, bueno, ¿cuál quieres? Claro. La lenteja, no, porque tengo diez, ¿no? Quiero la de Castellucho, la de Norcia, ¿me entiendes? Entonces, ahí va donde, si te puedo contestar tu pregunta, que en esta especialidad nosotros nos distinguimos, en buscar siempre el lugar mejor para cultivar algo que salga mejor y eventualmente transformarlo en algo que puede ser un vino, un licor, una grapa, un queso, un fiambre, ¿no? O un turrón, o un postre, ¿se entiende? Por ese lado yo creo que se diferencia. Porque harina, huevo, manteca, la usan en todo el mundo. Pero los franceses hacen una cosa, los austríocos hacen otra cosa espectacular. En Italia estos mismos ingredientes se juntan y forman otras cosas. Estamos hablando con Donato de Santis, el mejor entrevistado del mundo. Donato, y con respecto a la comida, porque, claro, la principal función primaria es la fisiológica. Después está la función también de disfrutar de ese momento. Pero además, en Italia, además de esas dos cuestiones, ¿qué representa la comida para el italiano promedio? La comida es la discusión número uno. Vos vas a la playa, lo único que hay que escuchar alrededor, si prestas atención, che, ¿cuánto falta? ¿Qué vamos a comer? ¿Y esta noche dónde vamos? Uh, preparé tal cosa. O hasta la gente lo lleva a la playa, ¿no? A una mappaqueta, siempre hay una comida por ahí, ¿no? Vos decís, bueno, no se usa. Pero en una playa más coquetita, siempre hay una charla sobre lo que está a punto de comer, o aparece algo simplemente con un plato de higos, así nomás. ¿Por dónde salió? Eh, viste, lo sabe, sacando esta cosa de una focacchina. Siempre hay una cosita, pero siempre se abre la comida. La comida es el fulcro de nuestra vida, ¿no? Apenas terminamos de comer, ya pensamos, bueno, esta noche ¿dónde vamos? Vamos todos a mi casa, o vamos a tu casa, o nos vamos a la playa, o vamos a comer tal restaurante. Siempre se habla de, digamos, no digo de comer, pero entra ahí, ¿no? Es una incógnita que hay que resolver, ¿sí? Antes que, antes que baje el sol. ¿Sí, sí? Claro. Es un mandato, ¿no? Pero esta incertidumbre no puede llegar a cuando el sol se ha ido. No, 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 no. No, tiene que ser resuelta. Sí, 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 sí. Entonces, todos, todos se tranquilizan. Y dicen, oh, ok, bueno, tenemos plan. Tenemos plan, por lo menos vamos a comer, algo vamos a comer. Hace poquito tuve la suerte hace unos meses de estar por trabajo en Roma y fui a comer a un lugar exquisito de pizza, que ahora no me acuerdo el nombre realmente, pero era muy rico. Bonchi, rolloli. No me puedo acordar ahora. ¿Era muy, muy conocido o de barrio? Era conocido y era de una zona que también se fue el nombre, que es tipo como un palermo, pero no es palermo obviamente, que tiene como, es todo como en su vida, ahí cerca de... Parioli. No. No te ayudo en nada, porque no estoy dando ninguna definición, pero fui a ese lugar y después hablé con un amigo italiano y le digo, no, porque el lugar había mucha cola, había como una hora y media de cola. Y después le conté a un amigo italiano al otro día que había ido ahí y se enojó. Me dijo, no, no, ¿cómo vas a decir que ese lugar es bueno, ese lugar no es bueno, tendrías que haber ido a este lugar? ¿Por qué no me preguntaste a mí? No puede ser. Venís a Roma dos días y vas a ese lugar y después decís que es bueno. No, ¿viste? No, la gente se lo toma pichos. Muy, 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 como si le hubiera tocado una fibra. Claro, y después te llevan, te suben al auto y te llevan de prepo. ¿No? A mí me pasa a mí que soy de ahí, a veces, no, olvidate, no, no, no. ¿Vos qué comiste esto? Me pasó hace poco, ¿no? Mira, un tipo que, Daniel Martena, un amigazo, compramos una cosa en una rostechería, ¿no? Uno de más hojaldre. Y lo posteamos. El tipo vio el posteo, se fue a un pueblo, esto, nosotros no sabemos nada, ¿no? A un pueblo, ponemos a 40 kilómetros donde hace los mejores de lo que estamos comiendo, viste, región de mozzarella, etcétera. Vino caliente todavía, lo tiró arriba a la mesa, nosotros lo miramos, llora, ¿qué hace? ¿De dónde viní? Mira, y me dice, esto es, ¿no? El original, me decía, nada que ver con este cazate que postearon ustedes, que no tiene nada que ver. No, me quedamos en risa, pero puedo decirte el orgullo de la persona hasta qué punto llega, ¿no? Claro, sí. Una cosa de, bueno, es lindo, es lindo. Sí, claro, porque está muy arraigado. Claro, porque no hay algo, o sea, no hay nada que dice, bueno, esto es absolutamente lo mejor, ¿no? Como, sí, pero es lindo tener estas alternativas. Cuando estás convencido que encontraste el mejor lugar para algo en Italia, siempre me noto y te dicen, no, ahora yo te voy a llevar al lugar que es el mejor. Y así nomás. Tenemos un fragmento en este programa que se llama Todo confirmado, todo cierto, donde pasamos algunos fragmentos de la vida del invitado, algunas afirmaciones y algunas son verdaderas y otras son falsas. La que es verdadera es todo confirmado, todo cierto. La que no, bueno, no es todo confirmado, todo cierto. ¿Qué tengo que hacer? No, simplemente escuchar y ver si es todo confirmado, todo cierto o no. ¿Tengo que decir, tengo que confirmar o no? Si es cierta, todo confirmado, todo cierto. Si no es cierta, no está todo confirmado esto. Bueno, a ver. A ver, dale. Donato fue chef de Gianni Versace. En una ocasión encontró al diseñador con un alicate en la mano intentando sacar la etiqueta de un pantalón de Jean Paul Gaultier. Cierto. ¿Todo confirmado, todo cierto? Confirmado. ¿Esta sí? Ah, yo pensé que era joda esta. No, 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 confirmado. Esta es posta. Sí, sí, sí. Bueno, estaba yo, yo y él, así que... ¿Qué es cierto? Sí, sí. Y que... Él no está más para confirmar el confirmado, pero... El 50% se lo confirmo yo. Claro, pero qué... Pero, ¿y lo estaba haciendo por qué? ¿Porque se lo quería poner él o por qué? No, es así. A ver, calculo que es así. Porque, viste, el tipo se ve que le gustó el pantalón. Se lo quería meter. Después, obviamente, cayó en ese sentido que no puedo ir con el coso de... Ya poco tiene. Orgullo personal. Y nada, yo lo vi que estaba en el patio de Casa Casuarina ahí lidiando con algo, ¿no? Entonces, viste, nosotros, parte del staff, obviamente siempre nos acercamos. Como, entonces, digo, Gianni, ¿necesita ayuda? Y digo, no, 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 medio que se escondía, ¿no? Digo, no, pero déjame ver, capaz que lo puedo ayudar. No, no, no. Y veo que tiene este alicante, ¿no? Que... Nada que ver, viste, que estaba remachada la etiqueta. Entonces, como medio que la escondía. Entonces, digo, bueno, déjame a mí. Yo tengo el alicante posta, digamos, de la caja de herramientas. Y dice, no, no, no. Al final se lo saqué. Digo, bueno, deme, ¿no? Entonces, bueno, me lo dio como por decir, me miró como por decir, está bien, pero no diga nada, ¿no? Entonces, le saqué los remaches y ahí se puso más contento, ¿no? Pero acabamos de risa los dos. Porque yo lo miré como por decir, dale, ¿qué pasa? ¿Qué te cuesta? Pero, viste, nada. Se ve que no quería que se veía esta... Aparte era una placota así, todo en metal. Se veía un kilómetro, ¿no? Pero, bueno, pequeña anécdota de la vida. A ver, hay más. Donato es budista y tuvo el honor de cocinar fideos con pesto en un templo muy importante. Pero la experiencia no fue buena porque uno de los monjes se quejó del aliento a ajo. Ok, ok. Acá tenemos parte correcta y parte incorrecta. O sea, no es todo confirmado, todo cierto. Ok. La primera parte, que soy budista. Eso sí. Claro, vos viniste. Yo te acompañé a un templo budista, ¿sí? Exactamente, sí, me sorprendió. Muy bueno. Ahí en Flores. En Flores, sí. Bajo Flores, sí. Sí, sí. Pero no, eso del pesto, no, no. Eso no pasó. No, no, no pasó. Su mujer lo conoció viéndolo en televisión y lo conquistó con una carta perfumada y una caja de incienso japoneses. Esto es absolutamente confirmado. 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 Así es. Con perfumada. Así fue, sí, sí. Bueno, con una cajita, con mucho cariño, con mucho, está armada, una caja grande, con dentro cositas, en la cual una carta, el incienso es correcto. Y nada, fue como un primer approach, como una especie de, que develaba la personalidad de la persona que hoy conozco, es que mi mujer es la mamá de nuestras hijas. O sea, que viste algo ahí. O sea, eso que hizo ella, hizo que vos vieras algo ahí que... Sí, sí, sí. Después hubo otro detalle más, que esta caja era una caja de igual, idéntica, gemela, en marca, en perfume, todo lo que yo uso en mi altar. Entonces, me pareció muy extraño, porque es algo también raro de conseguir. Entonces, al principio me pareció que era como un chiste, ¿no? Viste, cuando te hacen esta broma. Pero digo, no puede ser que esta sea la misma, la misma fragrancia de una marca japonesa. Digo, estoy acá en la Argentina, no puede ser. O me está jugando algo, pero bueno, quise investigar y tenía esta curiosidad, tenía mucho misterio. Esta caja sorpresa, ¿no? Y así, bueno, al final fue una grata sorpresa. Una muy grata sorpresa. ¿Altar de...? En casa, en mi casa tengo un altar. ¿Budista? Sí, obvio, ¿no? Donde tengo todo mi... lo que se llama Butsu-gu. Butsu-gu en japonés es todo lo que son los adornos que hacen para el Butsu-dan. Que el Butsu-dan es la casa que acoge el pergamino que nosotros llamamos Gohonzon. Entonces está el Butsu-dan, el Butsu-gu que todos los adornos, el altar completo, ¿no? Que eso ahora no me acuerdo cómo se llama en japonés, pero todo completo. Pero es el altar donde hacemos las oraciones, ¿no? De día a la tarde. ¿Meditas? Además, la meditación... Mira, nosotros hacemos una oración que es mucho más profunda que la meditación. La meditación se... uno se concentra en la nada, prácticamente, ¿no? Entonces no... Mira, es como... En la nada, uno se tranquiliza, pero no mueve nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Hay personas que le hace bien, digamos, desenchufar, ¿no? Como resetear, pero a la hora de un avance en término kármico, de mover la rueda kármica, prácticamente no hace nada. Entonces una oración con intención y con un enfoque determinado hace que nuestra postura cambia, entonces nosotros estamos propensos a cambiar nosotros, el medio ambiente y las cosas en nuestro alrededor. O sea, que se ponen en movimiento las cosas. La meditación es como una situación neutra, ¿no? Repito que eso no quiero desacreditar. No, no, no. Por supuesto, la gente que lo hace, lo sigue haciendo, le hace bien, pero no mejora lo que es nuestra responsabilidad kármica, ¿no? Del pasado, del presente y no proyecta nada hacia el futuro. Solamente nos predisponen a que nos tranquilicemos, pero no hay terminada la meditación y empieza de vuelta el camino donde se quedó. No hay una... No se remueven las aguas. En el léxico budista es, ¿viste? Cuando el agua parece todo limpia y linda, pero abajo tiene toda la parte de barro. Entonces a medida que vos move las cosas, este barro sube, entonces se ensucia todo el agua. Al meter más agua limpia, que en este caso es aplicarte, orar, meterte en movimiento, hace que cuanto más agua limpia pone en tu vida, todo lo que está sucio, eventualmente se llega a purificar. ¿Hace cuánto practicas el budismo? Hace 30 años. ¿Y qué te cambió desde que practicas budismo? Todo, todo. Me dio mucha respuesta a todo lo que todo el mundo se pregunta. ¿Quién soy, dónde soy, dónde vengo, qué va a suceder, por qué me sucede eso, por qué estoy triste, por qué estoy feliz, no solamente eso. O sea, hay un montón de herramientas para entender lo que nos distrae en la vida, que nos hace hacer cosas que no son tan buenas. Aunque el budismo no es una garantía a todo eso, pero es un buen camino para que uno pueda entenderlo. Porque no es que uno es budista y de repente te salva de todo lo que... No, seguís haciendo, mandando de cagada, etc. Pero las entendés, podés tomar remedio, podés vivirlas de otra forma. Palpitas de tu entorno, el universo de una forma que es mucho más profunda. Se pasa de la superficialidad del día a día, de todos los días, de esto, de la envidia, de la rabia, de estar siempre buscando o ser ventajero. No sé, un montón de estas cosas que realmente o te deprimen o te hacen mala persona. Así que para mí fue un gran hallazgo y lo sigo sosteniendo. Me cambió totalmente la actitud y aparte, bueno, me ofreció la manera de poder lograr un montón de cosas. No, sin necesariamente... La gente se ilusiona que si no tenés plata no podés hacer nada. Si no conocés a este no podés hacer nada. Si está bien enfocado, determinado, concentrado y... A veces lleva un poco de tiempo, pero las cosas después funcionan, llegan. Estamos hablando con Donato De Santis, el mejor entrevistado del mundo. Donato, bueno, vos naciste en Milán, después viviste en los Estados Unidos, después también recorriste el mundo con tu profesión, ahora vivís en Argentina y en Italia. ¿Qué dirías que tiene la ciudad de Buenos Aires de distintivo? No, tiene muchas cosas. Mira, cada vez que yo vuelvo acá me... Bueno, a ver, seamos honestos. Buenos Aires no es toda Argentina, ¿no? Pero, al tener tanta población, no podemos ignorar una ciudad tan importante a nivel mundial. Y adentro de la Argentina, que tiene varias realidades, ¿no? Aparte de toda la provincia, etc. Pero tiene varias realidades. Buenos Aires es única porque realmente es este crisol, es de raza, de lugares extremadamente lindos, otros menos lindos, de un barrio... Es una ciudad de muchos pequeños barrios, todos juntos, ¿no? Una mancha de aceite, ¿viste? De todas estas barrios, barriacitos, que no termina, ¿no? Arranca, qué sé yo, de Punto Cero, de Rivadavia, de Lobelisco, y se va hasta donde todos sabemos, con todo su pro y contra. Lo que tiene es una ciudad viva, ¿no? No es una ciudad donde se duerme, en el sentido, vaya de la joda, ¿no? Una ciudad que tiene mucha actividad, a nivel cultural, a nivel de tránsito. Bueno, ¿qué tiene que ver? Pero sí, tiene el tránsito, la caminata, los restaurantes, la gente en la vereda, el fútbol, la música, todo, hasta todas las diferentes sociedades, ¿no? Esto lo sabemos, ¿no? Hay diferentes ciudades, arriba, en el medio, abajo. Y todo junto es una ciudad que está llena de burbujas, ¿no? De, qué sé yo, del tango a la cumbia, al, qué sé yo, al reggaeton, al, no lo sé. O sea, hay... Es verdad. Es claro, hay una variedad impresionante. Enorme. Sí, impresionante. No solo nombramos la música, pero, bueno, ni hablar del fútbol. Una ciudad que tiene más cancha de fútbol en primera que cualquier... O sea, no, no, no... Es verdad. Es increíble, es increíble. Yo a veces lo pienso, digo, porque está la cancha de River, de Boca. Claro. Está la de Argentino de Júlios, está la de Vélez, está la de Ferro. Bueno, está de Racing, no te olvides. Racing independiente que está en el límite, o sea, del lado de provincia, pero acá, digamos. Creo que es el único en el mundo, hace la misma cuadra, prácticamente. Entonces, nada, tiene esto, Buenos Aires, que es una ciudad que es predictible adentro de lo impredictible. ¿Sí? Impredecible. Impredecible, perdón. ¿No? Predecible adentro de lo impredecible. O sea, nunca sabes lo que va a suceder, ¿no? Desde un piquete a una maratona. Después me tenés... O sea, hay cosas que vos decís... Pero que te la encontrás así, de pedo. Nunca sabes qué va a pasar. No, no. De repente, es cierto eso. Sí. Sí, sí. Nada, podemos nombrar un montón de cosas, ¿no? Probablemente, por lo menos en una ciudad muy viva. Sí. Viva, perdón, al aire, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. No, porque viva no significa viva de... No, 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 no de viveza, de picardía, sino viva de que pasan un montón de cosas de una ciudad que está latiendo. Totalmente. Latte. Me gusta eso, me gusta eso. Latte, latte. 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 Y recién hablaba de música. Música tuya, italiana, que te guste mucho. Música italiana. Ah, yo, bueno, todo tipo de música, pero yo soy un poco old fashion. Últimamente me encariñé mucho con los Maneskins, bueno, que tuve un gran éxito acá. Yo justo estaba en Italia, quería ir a verlo, haber organizado con la gente de Sony, pero me quedé justo... Vino en esta misma semana que yo estaba por volver. ¿Cómo se llaman? Maneskins. Maneskins. Maneskins, sí. Un grupazo, bueno, que salió hace ya unos años, pero en los últimos dos realmente la rompió a nivel internacional. De hecho, están también en la última película de Elvis, hicieron un tema. Ah, sí, vi la película de Elvis. ¿La viste? Sí, me encantó, la vi hace poquito, sí, me re gustó. Sí, sí. Interesante, ¿no? Sí, sí, me re gustó. La canción de uno, creo que la final, If I Can Dream, la hicieron ellos, sí. ¿Ellos? Ahí va. Sí, puede ser. Ah, este es un remake. Sí, es un grupo rock chic, ¿no? Que, bueno, súper, hiper, bien vestido, de gran marca, son como rock paqueta, ¿no? Pero tocan muy bien, son muy escenográficos. Me encarineé mucho, apenas, apenas ganaron el, ¿cómo se llama en Europa? ¿Nas el tipo? El Eurovisión. No, no. El Eurofestival, algo así, ¿no? Sí. De la canción. Y digo, uh, estos tipos tienen todo, ¿no? Para ser superstar, bueno, así fue. Pero, yendo más a los clásicos, soy, viste, más de, ¿qué son? De Mina, Eccelentano, y toda la, ¿qué son? ¿Qué son? Gianni Morandi, Mantello Venditti, Baglioni. Son cantantes, viste que, obviamente, de otra época, Franco Simone, que es un paisano mío, que es un re amigo, mucha gente lo conoce. Y después vamos a cantar un poco más contemporáneo, como Giovannotti, Emma, Giorgia, Vasco Rossi, o sea, realmente tengo un abanico bastante amplio, ¿no? En términos de música italiana. Claro. Es que me gusta. ¿Te gusta, digamos, en general la música? Sí, sí. Sí, la música es parte del, qué sé yo, del auto, en casa, qué sé yo, andando por la calle. Me gusta sentir la música, ¿no? Cuando puedo. Cuando yo era más joven, trabajaba en la cocina, siempre había música. Aunque te decían que no, siempre había algo con un pequeño reproductor ahí. Hoy es más fácil, ¿no? Porque con los, viste, con los... Portátil. Claro, con los AirPods y todo esto, lo podía camuflar más, ¿no? Pero antes tenía que meter esta cajita conectada a un cable de algún lado, era todo un sistema para mantenerte un poco arriba, ¿no? Hablando de arriba, siempre cuando arranco esta sección le pregunto al invitado con cuánto llega de estado anímico, de 1 al 10. Me olvidé de preguntarte, así que simplemente ahora te digo, ¿te vas más arriba de esta entrevista de cómo llegaste? De estado anímico, ¿te vas mejor? Sí, 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 siempre. Genial. Sí, las entrevistas siempre te hacen pensar sobre ti mismo, ¿no? Porque depende de quién te hace la pregunta, ¿no? Algunas son más interesantes para el que está entrevistado también, ¿no? Porque tienen que estar interesado y estimulado para que resulte una buena entrevista. Porque ahí también hay siete preguntas que te hacen realmente hacer una introspectiva rápida, flash, no tenés tanto tiempo para pensar. No. Y ahí lo primero que te sale es lo que realmente es tu sensación, ¿no? Entonces que estoy con adrenalina arriba. Vamos, espectacular. Es donato de Santi. Dice, yo les recomiendo que si pueden hacerlo, que se den una vueltita por Cucina Paradiso. Eso, muy bien. Cucina Paradiso. Cucina Paradiso, está mejor dicho. Ahí. Buena comida italiana. O si no, por Pizza Paradiso. Pizza Paradiso. Ahora abrimos en Delviso, está buenísimo. En Delviso, está bien. Sí, sí, sí. En Delviso. En Delviso. En Delviso, Pizza Paradiso. Donato, como siempre ha sido un placer. Gracias, gracias. Gracias a vos por invitarme. Te quiero. Yo también, gracias. Buscanos en Spotify. Mejor País 899. Y escuchá nuestro contenido online.